Hey, hoy te vieron de nuevo, metida en ese juego Del que me juraste abandonar Hey, si debo ser sincero, desde hoy ya no quiero, ya no quiero verte nunca más Y te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio Solterita estoy mejor, no necesito tu amor, suba el volumen, te diré algo Que te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio No mereces la atención, no tienes mi corazón, suba el volumen, te diré algo Me va bien sin ti, y tú por ahí hablando mal de mí No podías seguir, sufriendo así ya me tuve que ir Me va bien sin ti, y tú por ahí hablando mal de mí No podías seguir, sufriendo así ya me tuve que ir Hey, hoy te vieron de nuevo, metida en ese juego Del que me juraste abandonar Hey, si debo ser sincero, desde hoy ya no quiero, ya no quiero verte nunca más Y te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio Solterita estoy mejor, no necesito tu amor, suba el volumen, te diré algo Yo te hice esta canción, por si llega la ocasión de que estés escuchando la radio No mereces la atención, no tienes mi corazón, suba el volumen, te diré algo Me va bien sin ti, y tú por ahí hablando mal de mí No podías seguir, sufriendo así ya me tuve que ir Me va bien sin ti, y tú por ahí hablando mal de mí No podías seguir, sufriendo así ya me tuve que ir DJ Sergio Albornoz y Staff Remix